Esta noche las estrellas son de neón Una vorágine de luces encendiendo la ilusión La música retumba, resuena al ritmo de mi corazón Esta noche no quiero enamorarme otra vez Esta noche prefiero prescindir de un romance Me siento inocente en esta ciudad Como en un frenesí a punto de escapar Oh, 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 la noche es joven Oh, 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 la noche es joven Esta noche no quiero enamorarme otra vez Esta noche prefiero prescindir de un romance Esta noche no quiero enamorarme otra vez Esta noche podría olvidarme de todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.